detección de talentos, Gilda García, que por cierto, Gilda, comaleros me estaban preguntando, eh, y de seguro están escuchando los comaleros, ¿Y qué pasó con Gilda? Tan suave, tan buenas intervenciones, nos dice, y bueno, con un súper tema, los tipos de inteligencia por profesión, qué gusto, Gilda. Igualmente, Cintia, Daniel, encantada de compartir con ustedes otra vez, muchas gracias por la invitación, y comaleros, qué hermosos que están preguntando, pues aquí estamos de regreso. Qué bueno, a ver, nos has hablado ya en una ocasión, nos hablaste de los tipos de inteligencia que podemos tener los seres humanos, ¿No? Pero ahora nos los vas a decir por profesión, y porque a veces nos andamos haciendo menos, ¿No? Menos en el sentido de que, ay, pues como soy muy mala para las matemáticas, pero bueno, soy buena para otras cosas, ¿No? Y quizá el que es bueno para las matemáticas no es para lo que es bueno uno, y así sucesivamente, pero no los vas a mencionar por profesión, ¿No? Totalmente, de hecho, esa es la maravilla de la aportación que hizo Howard Gardner al mundo, porque quienes no tienen el tipo de inteligencia, justo como dices, los números, aguabilidad con las palabras, sienten que ya como en la escuela no funciona, o bueno, por lo menos en el sistema tradicional, dicen, no, es que no sirve para nada, y bueno, ahí tenemos varios peces intentando trepar el árbol en lugar de que estén nadando, pero la maravilla de esto es que son ocho los tipos de inteligencia que existen, y para mí, ya en este camino como especialista en el examen de talentos, para mí son la brújula que nos va a decir hacia dónde encaminar los talentos que trae la persona, así que esas aplicaciones que trae instaladas, esos talentos que hay de manera natural. Y cada profesión, pues no es que sea nada más un tipo de inteligencia, ¿No? O sea, como predominantes tenemos dos o tres, y esa mezcla es la que nos va a decir hacia dónde encaminarlos precisamente. Y en cuanto a las profesiones, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita, ingeniería, ¿No? Que es tan común. Sí. Aquí principalmente los ingenieros necesitan tener entre sus tres principales, la visual espacial y la lógico-matemática. Que sí, claramente, pues la parte numérica, ¿No? Quede decir, la lógico-matemática, más que solo números, también nos habla de solución de problemas, por eso es tan importante. Y la visual espacial es la que permite que se imaginen cómo van a hacer una estructura, o cómo van a armar algo, y lo puedan llevar a la realidad. Entonces, esos dos tipos de inteligencia para ingenieros. Y ahora que está tan de moda, y es tan necesario también el tema, pues, ambiental, sustentabilidad, entre más alta tenga la inteligencia naturalista, mejor. Sí, naturalista. Hoy no había oído hablar de ese tipo de inteligencia naturalista. Sí, que académicamente es la menos valorada, pero la verdad es que como sociedad, es el tipo de inteligencia que nos ha traído hasta el dos mil veintitrés. Sí, y cómo hace falta, ¿No? Totalmente, que se siga trabajando y fomentando, sí, 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 por supuesto que sí. Naturalista tiene que ver con el tema ambiental o natural, ¿No? Obviamente. Sí, más que nada este tipo de inteligencia es la capacidad de adaptación al entorno, no es nada más plantas y animales, o sea, sí, pero en esencia es más que nada el tema de adaptarse al entorno. Ok, cómo nos desenvolvemos en el entorno, pues, que nos tocó, que es el natural, pues, ¿No? Ajá. Ok, que también tiene un puño que algo en el sentido común, ¿No? Porque es como una especie de respeto que debemos tener, pues, por nosotros mismos y por donde nos desempeñamos. Sí, totalmente, pero hay gente que no tiene esa inteligencia como fortaleza y no lo ve como tú dices, que parte del sentido común. Ok. Entonces, ahí es donde entra justo el tema de, pues, cuáles son las fortalezas que trae cada quien, que se le da así en automático y ni cuenta se está dando. Por ejemplo, una profesión que casi no se habla en estos temas es la actuación, y me encanta tocar este tema porque los tipos de inteligencia que he visto que la combinación tiene que estar sí o sí en los principales es la inteligencia intrapersonal, que es la emocional, porque pues si no, ¿Cómo entras y sales de personaje, no? Y la segunda es la sinestésica, que también se le dice sinestésico corporal, que es justo para que puedan proyectar al personaje, pues, a través del cuerpo, que es la herramienta que tienen los actores. Entonces, esta mezcla son inteligencias que son poco valoradas académicamente, pero, ¿Qué tal nos iluminan el día en Netflix o ya en la pantalla grande o en donde sea que vayamos a verla, o el teatro, por ejemplo? Nos cambia la vida. Y hay mucha gente que tiene ese tipo de inteligencia y que no está en una pantalla y que no está en una red social, pero que llegan a un evento o es esas personas que andas buscando porque te hacen pasarla muy bien en una fiesta, ¿Eh? Sí, y no dejan de bailar y todo, o sea, sí, 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 se adapta al entorno que sea. Sí, son muy entretenidos, entretenidas, ¿No? Totalmente. Otra profesión, por ejemplo, para no decir la tradicional medicina, vamos a irnos a dentistas en esta ocasión, que tienen mucho la inteligencia sinestésica porque justo es la precisión, o sea, trabajan con sus manos y herramientas, entonces tienen que saber manejarlas y tener como esa destreza para que el paciente no le duela, que todo quede bien, y también entre más alta tenga la inteligencia artística, mejor, porque al final del día lo que están buscando es generar armonía visual en la dentadura. Claro, fíjate qué importante, ¿No? Súper importante, y de hecho menciono la artística porque solemos pensar que eso, música, o escultura, o pintura, pero no es nada más eso, es generar armonía visual en este caso, de los dentistas. Sí, muy bien. Otra profesión súper concurrida, uh, las finanzas, las finanzas, que cada vez está más en redes sociales, todo este tema de la cultura, de la educación financiera y todo este tema, pues ellos sí, en sus principales necesitan estar la lógico-matemática justo para saber mantener la cabeza así y manejar los números, pero también entre más alta tenga la inteligencia social, mejor. Y aquí en inteligencia social la tendencia es pensar, pues claro, para que se relacionen con los peces gordos y que vayan a su cartera de clientes y todo este tema, ¿No? En parte sí, pero lo que destaco más que nada porque quienes tienen inteligencia social alta, tienen una capacidad intuitiva muy alta, es decir, tú les puedes llegar a decir, misa, pero ellos van a saber conectar con el, a ver, me está diciendo esto, pero realmente yo, o sea, le veo otra intención, le veo otro fondo, como que nada más tanto para mí. Perdón que te interrumpa, porque de pronto te escuchamos un poquito lejos. ¿Me escuchan lejos? Sí, un poquito, a lo mejor ya está mejor. Y no me moví ni nada, ¿Ahí me escuchan bien? Ahí está muy bien, gracias, sí. Ah, perfecto. ¿Dónde nos quedamos? No, en la última parte. En la inteligencia financiera, ¿No? Que pues esa quizás sea la más difícil, se me hace a mí, ¿No? Será porque yo no la tengo. Es que eso es lo que pasa cuando tenemos una inteligencia, cuando está en las fuertes, pues lo podemos ver como nosotros como complicado. Si nos rodeamos de personas que lo tengan, mira, ya, todo está desbloqueado, básicamente. Pero si los financieros es la lógico-matemática y también la social, que la tengan alta, sí para relacionarse con otros, pero sobre todo por la parte intuitiva. Ok, la parte intuitiva. Están por dar un seminario de finanzas que viene una persona de Estados Unidos a darlo, ¿No? Y se ve muy interesante y me llamó mucho la atención que en uno de los módulos, que por supuesto casi no le entiendo a lo que van a dar, porque yo no manejo estos temas, pero era las finanzas con las emociones y me toca oír como podcast, información, en que en ocasiones tenemos como ese miedito financiero y eso, y es que está ligado con una emoción de no poder hacerlo y demás. Y me pareció muy interesante eso que van a que van a dar, porque ligado a las emociones, que al final de cuentas todo está ligado, ¿No, Gilda? Absolutamente todo, porque si nos trae algo, estrés o preocupación, frustración, probablemente ni le queramos entrar por más que nos convenga. Exacto, ¿No? Y dices, ajá, sí, justo, es atender la raíz de la emoción, del asunto, ahora sí que aligerar el equipaje emocional para ahora sí ver las cosas de una manera más objetiva, que eso es precisamente que los quienes tienen la inteligencia lógico-matemática tienen la facilidad de ver las cosas de una manera más fría, por eso puede manejar también los números. Sí, fíjate, ahorita me estoy acordando que me tocó ir en una ocasión, una información de que que a mucha gente la educaron diciéndole que el dinero no era todo en la vida y que el dinero, como ponerle una una mala cara al dinero, pues, y de repente como que como que nos tenemos que reconciliar que no es lo lo primordial o no lo es todo, pero 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 verlo de otra manera el dinero, ¿No? Sí, porque bien que ayuda, ¿No? O sea, al final la idea es la herramienta con la que podemos cumplir nuestros sueños. Como dicen luego, ¿No? Sí, sí, es la herramienta que nos ayuda a lograr nuestros sueños, entonces si eso está muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica, como que es malo, no te va a traer puros problemas, pero no, en realidad es el manejo que tú le des al dinero y esas telarañas, qué bueno que lo aborden ahí, porque al final del día, pues, bueno, yo les digo telarañas, no, o sea, son cosas que no nos dejan dar de manera clara, por eso les digo así. Entonces, claro, es importantísimo trabajar eso para que justo toda esta parte empiece a fluir a favor de cada quien. ¿Qué otra profesión nos traes, o no sé si ya sean estas las que nos ibas a mencionar, Gilda? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Siento que me está faltando una. Ah, otra muy común también, diseño y arquitectura, que son muy muy parecidas, este, sobre todo la parte visual espacial, que es la inteligencia que justo ayuda como a generar esta armonía entre formas, colores, texturas, líneas, y también en este caso, la artística también, entre más altas, mejor, para generar esta armonía. Perfecto, fíjate, y ahorita que dices, tengo yo una amiga arquitecta, y sí me fijo que, que ella hasta si vas a un lugar y resulta de que estaba por ahí una persona, un hombre que estaba medio guapo, y hasta me pregunta, oye, el que estaba aquí, pues a lo mejor nadie lo volteó a ver, pero ella que no fue, está viendo la foto, y está ahí esa arquitecta, ¿no? Yo creo que se fija en todo punto, ¿no? Claro, cuidar los puntos. Ah, y ¿sabes qué? Hay otro también súper común, es un tipo de inteligencia que no he mencionado, el derecho, los abogados, abogadas, el tipo de inteligencia que necesitan tener sí o sí entre sus predominantes, es la verbal, indiscutiblemente, pero también entre más alta tenga la inteligencia social, mejor precisamente por esta parte de intuición. Sí, y la inteligencia social, pues yo creo que no nos molesta a nadie, ¿verdad? Ninguna profesión. Absolutamente a nadie, el hombre, más favor el que nos hace, sí, claro. Gilda, ¿se pueden trabajar los tipos de inteligencia, o son natos, o son natos y también se pueden trabajar? ¿Cómo es esto? Son natos y se puede trabajar, pero los predominantes son los predominantes, ahí vamos a trabajar, pero de todas maneras se pueden trabajar los demás para fortalecernos. Lo que quiero decir es, no es que el que tengas más alto vaya a llegar a ser tu más alto, pero sí se puede publicar. Claro que se puede, de hecho, en mis redes sociales, tengo varios videos donde doy cuenta de cómo trabajar cada uno de los tipos de inteligencia, así que si tienen esa inquietud, los invito a que vayan y lo avisen. Perfecto. Gilda, ¿dónde te pueden seguir los comaleros? ¿Dónde pueden encontrarte para una cita contigo, una consulta para que los ayudes a detectar esos talentos que de repente los traemos por ahí dormidos? Y pues no solo nos harán sentir bien, utilizarlos, y a lo mejor nos puede ir también mejor económicamente, ¿verdad? En todos los sentidos. Me encuentran en Instagram y TikTok como gilagarcianx, en Facebook estoy como gilagarciatalentos, y también le pueden mandar un WhatsApp al sesenta y seis veintidós siete seis cero dos noventa y siete. Pues un gustazo, Gilda, ojalá que se vuelva a repetir, por acá dicen que deberías de estar de manera semanal, mira, ya te andan reclamando. ¡Ah, muy hermosos! Aumentaremos la frecuencia, van a ver. Muy bien. Te deseamos mucho éxito en todo lo que lo que estás realizando, y pues invitamos a todos a que sigan escuchando a Gilda García. Muchas gracias, y comaleros no se estén, porque el comal es la mejor noticia. Gracias, Gilda, un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. Bueno, hacemos un...